Bueno, nosotros estamos trabajando desde el 2017 con este proyecto. Empezamos la formulación en el 2016, debido a los accidentes que hay, el gran número de accidentes que hay en la ciudad. Entonces lo que se hizo fue hacer un aplicativo que pudiéramos digitalizar el IPAT, que es el sistema donde los policías de tránsito, los agentes de tránsito, llenan toda la información y eso lo digitalizamos para que puedan tener en tiempo real la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito la información. Recoati era la primera fase y ahora lo que nosotros queremos hacer, bueno, terminar de alimentar el 2019 y lo que nos falta del 2018 para poder hacer minería de datos e inteligencia artificial, podamos prevenir los accidentes antes de que ocurran y poder identificar los puntos con mayor accidentalidad y las causas que a esto conllevan. Esto lo estamos haciendo con proyecto de maestría, con estudiantes que están haciendo maestría. Lo que hacemos es a través de árboles de decisión mirar con qué frecuencia o con qué ocurrencia están los accidentes por las vías, por el mal estado de las vías, por la imprudencia, la velocidad. Entonces, identificadas las causas, podemos determinar acciones para prevenir esos accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!